Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, no deja de ser impactante la imagen de este homicidio registrado, como tú bien decías, en la calle Cumeco, esto en la ciudad de Villarrica, la región de la Araucanía. A plena luz del día y aparentemente motivada por una discusión callejera es que se producen estos hechos. Lo que se logra registrar en este video, que además está periciando la Fiscalía para poder así dar con el autor de estos disparos, es que estas personas llegan a bordo de un vehículo, descienden para discutir con otros dos sujetos que estaban en el lugar. Y esta discusión termina únicamente cuando uno de ellos saca un arma y desafiante dispara a este joven de 19 años. Además, la segunda persona que también estaba en el lugar recibe otro disparo en una de sus piernas. Esto, bueno, como los vecinos escuchan toda esta discusión, rápidamente llaman a una ambulancia y pese a que logran trasladarlo al centro asistencial, una de estas personas termina falleciendo. Por el momento no hay dirección de dónde podrían estar estos sujetos que huyen en un vehículo hacia un lugar desconocido, pero este registro, por supuesto, va a ser clave para poder dar a la brevedad con estas personas. Partamos revisando dos de las palabras que hubo del oficial a cargo de este procedimiento en la región de la Araucanía. Dos lesionados por impacto balístico al llegar al lugar, constatan lo ocurrido y el fallecimiento de una persona de 19 años y un lesionado grave de 35 años. Pasó por la cual se desplegaron todos los medios logísticos y el recurso humano de esta unidad con la finalidad de dar con el paradero del autor del ex. Tal cual, el relato de los testigos y esta cámara, que es de un taller mecánico que estaba en el sector, van a ser clave para, durante estas horas, poder dar con el autor de estos disparos. Queda registrado y yo les decía que es impactante cómo este joven saca el arma y sin miedo dispara entonces a esta persona de 19 años. Pense a los esfuerzos, este joven de 19 años fallece entonces en un centro asistencial ahí en Villarrica y la segunda persona de 35 años, que también tiene una bala en una pierna, se encuentra en estado grave. Revisemos también lo que dijo el fiscal a cargo de esta investigación. Dos sujetos habrían llegado al lugar y con un arma de fuego habrían disparado en contra de un joven de 19 años de edad, el cual resultó lamentablemente fallecido. Además, este disparo lesionó a una segunda víctima en la zona de su pierna, resultando estar lesionada. Las diligencias se encargaron al personal de la UCAR y también al personal de la CIP de la Comuna de Villarrica, quienes lograron obtener un registro de una cámara de seguridad, de una cámara de vigilancia, de una casa, del lugar donde ocurrieron los hechos, las que permitieron identificar plenamente a los autores de estos hechos, que están actualmente siendo buscados por personal policial. A la espera de poder tener también resultados durante esta jornada, yo les comentaba que fue muy importante el relato de los vecinos, porque lo que aparentemente se va a investigar es que habría sido una discusión callejera, la que termina con esta violenta escena, entonces, ahí en la región de la Urucanía. Nos quedamos atentos a la posibilidad de que durante esta jornada haya también novedades y detenidos. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Nos vamos a quedar, por supuesto, muy pendientes del desarrollo de esa investigación. Buenos días.